Así es, buenas noches compañeros en Estudios Televidentes Diables, como habla Televisión Digital, me encuentro ubicado desde la clínica municipal de Santa Cruz de Llojua, en estos momentos donde se han registrado dos accidentes viales en menos de 30 minutos. Óigalo bien, dos accidentes viales, el primero es un accidente vial tipo colisión en la que un motociclista que se conducía a bordo de su motocicleta, por supuesto, impactó a un costado de un vehículo color blanco. Esta persona fue trasladada por un vehículo particular hacia lo que es este centro asistencial y durante, estamos dándole cobertura en estos momentos, llega pues otra persona herida, quien sería una persona del sexo masculino que al parecer fue embestida por un vehículo a la altura de Montesillo. Podemos decirlo así que en estos momentos se registran dos accidentes viales. La primera persona corresponde a nombre de Martín Ramos. Esta persona es de la comunidad de Montesillos en Santa Cruz de Llojua, donde al parecer fue embestido por un vehículo y fue auxiliado en estos momentos por una patrulla de carretera. La patrulla con registro número doscientos cuarenta y nueve, quienes lo trajeron aquí hasta lo que es la clínica municipal de Santa Cruz de Llojua. Mientras que la otra persona se encuentra por el otro extremo, por el otro extremo, imágenes que le muestra mi compañero Cristian, el Chagy Romero. La otra persona está siendo atendida al fondo de lo que es en la clínica. Aquí corresponde a nombre de Josué y es de la comunidad de Balín en Santa Cruz de Llojua. Dos accidentes viales, un accidente vial tipo colisión a la altura de la Concepción, Las Flores en Santa Cruz de Llojua y la otra persona que ha sido atropellada aquí en lo que es la comunidad de Montesillos en Santa Cruz de Llojua. Y corresponde a nombre de Martín Ramos. Estas dos personas presentan fracturas. Las dos personas presentan fracturas. Están gravemente heridas. Van a ser trasladados de inmediato a lo que es el hospital Mario Catalino Rivas porque ambas están gravemente heridas y se los van a montar ya a lo que es la ambulancia y llevárselo, como repetimos, hacia el hospital. Siempre les pedimos a las personas, por favor, conduzcan con mucha precaución. Esto es lo que les puedo informar a esta hora de la noche, juntamente con Cristian, el Chagy Romero. Retornamos a los estudios.